Déjenme Voy llorando Es que estoy de pronto recordando A un amor que no consigo olvidar Déjame si estoy llorando Es que sigo procurando En cada lágrima a darme paz Pues el llanto le hace bien al alma Si has sufrido perdiendo la calva Y yo quiero olvidar que tu amor ya se fue Si me ven que estoy llorando Es que a solas voy sacando La notancia que ahora vive en mí No me pidan ni una explicación Si es que no ha de hallar mi corazón La felicidad que ya perdí Y ha negado en este mar de llanto Sentiré que no te quise tanto Y quizás me olvidaré de ti Si me ven que estoy llorando Es que a solas voy sacando La nostalgia que ahora vive en mí No me pidan ni una explicación Si es que no ha de hallar mi corazón La felicidad que ya perdí Y ha negado en este mar de llanto Sentiré que no te quise tanto Y quizás me olvidaré de ti No me pidan ni una explicación Y quizás me olvidaré de ti